Jonathan Estrada ofrece detalles de la boda eclesiástica con Dayanara Peralta y una revelación sobre la posibilidad de convertirse en padres cuando se casan. No optimice, no optimice. Después de haber contraído matrimonio civil el 30 de enero de 2021 Dayanara Peralta y Jonathan Estrada se volverán a dar el sí. Aceptó frente a los ojos de Dios. La pareja está encaminada en los preparativos de la boda que será en el 2023 en Guayaquil. En una entrevista para el programa digital viralizado Jonathan Estrada adelantó que la ceremonia será a finales de enero. Justamente dos años después de la unión civil. Va a ser a finales de enero, va a ser aquí en Guayaquil. Al inicio teníamos pensado que sea en Quito, mencionó el productor. Estrada mencionó que los preparativos iniciaron desde mayo de 2022 y que ha sido algo bastante estresante para ambos. Por suerte tenemos personas que nos están ayudando, agregó. Creo que es un momento lindo para ambos y se va a intentar, más que con placer. Que Dayanara y mi persona estemos felices porque más allá de que sea despampanante la boda y de que veas un gran show y flores por todos lados para mí es más importante la bendición de Dios y también la unión de mucha familia que vamos a tener y que hace muchísimo tiempo no los podemos ver, explicó. Jonathan Estrada dejó claro lo importante que es para ellos como pareja tener la bendición de Dios. Pero también se refirió a la posibilidad de tener hijos pronto con la cantante. A pesar de sumar casi ocho años juntos el productor sostuvo que sería una gran bendición tener un bebé, pero es algo que por el momento no están en los planes de la pareja. No está en nuestros planes, estamos 100% enfocados en nuestros trabajos, en nuestras carreras. Por ahora no, pasarán un par de años, dijo. En octubre de 2022 la artista guayaquileña ya había ofrecido algunos detalles sobre los preparativos de su próximo matrimonio con Jonathan Estrada. En esa oportunidad aclaró que debido a que está enfocada en su carrera profesional una Bedinc Planner está a cargo de la organización del evento que será íntimo y netamente familiar. Si queríamos darle ya ese espacio al tema personal, al tema de la relación. Ya son siete años y medio. Aunque ya nos habíamos casado por el civil, recordó. Dayanara Peralta mencionó que la boda por la iglesia estaba en pausa debido al tema de la pandemia que impedía juntar a la numerosa familia de ambos. Los dos tenemos familias gigantes entonces era algo complejo, pero ya el próximo año va porque va, dijo. La cantante de 26 años adelantó que habrán sorpresas en la ceremonia tomando en cuenta que tanto ella como Jonathan Estrada son muy detallistas. Creo que va a ser una boda muy sentida, muy familiar, y creo que tenemos para resumir en esa noche tan especial siete años y medio de relación. The Post Jonathan Estrada ofrece detalles de la boda eclesiástica con Dayanara Peralta y suelta una revelación sobre la posibilidad de convertirse en padres cuando se casan a Pirt Firtón. ¿Qué noticias? No optimicen, optimicen.